Música Increíble, una cosa increíble, muchas emociones juntas, muy feliz y la verdad que este premio es un gran logro para mi, para mi carrera en estos carnavales así que muy muy contenta, muy feliz y la verdad que la energía que se sintió hoy fue tremenda así que muchas gracias a toda la agrupación de Imperio por el aguante, por el apoyo y por todo a ellos, a mi familia, a mi novio que me acompaña pero sobre todo a la agrupación que desde el día uno a mi batería me apoyaron en todo así que muchas gracias, gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!